Topalina Bravas, Cuarentena Edition, con el B, Nao, E, Yao, Aja, Aja. La vida me escupe, yo le escupe a ella, E, Ye, A, La vida me escupe, yo le escupe a ella, E, Ye, A, La vida me escupe, yo le escupe a ella, E, Ye, A. La vida escupe, la vida ta patatas, medio loco tantas malas jugadas, juegas con el vídeo sin pensar en sus trampas, todo por el morbo, te aportas sin cartas, te las sudas tú y tu mañana, y traes venta actitud y en tu mirada, no buscas la luz, ya no crees en nada, tienes tu salud en el salón de fumada, mi partija puta, me lame, me habla, me ejecuta, noche de liada, deja que destruya mi cabeza apreciada, y como me trata, la verdad que me encanta, vi dificulta por toda la casa, que se celebra sin oro y sin plata, regalando música fea y barata, para de sacar toda la mierda del alma, explícame que el futuro depara, vivir como un rey pero quedarme más jara, vive rebeldía, mente pirata, mi filosofía aquí no se adapta, con esta cata que te golpea la cara, un sistema que te ensura, hasta la libertad de la palabra, ciclo 21, mi psiquen aguanta, tanta mentira, tanta gente falsa, te vuelvo a fallar, pero te abraza, somos actores y esto es una farsa, chico, 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 chico Gracias por ver el video.